Póquer. A veces las cartas te hacen vivir una travesía por el desierto. A veces te llevan al fin del mundo. ¿A dónde te llevarán tus cartas? Regístrate ahora y consigue tu bono de bienvenida de hasta 500 euros en PartyPoker.es Hola a todos, se acabó este día 5 del Main Event de las World Series. Tenemos con nosotros al único superviviente de las España Standing, Jordi. Enhorabuena por ahora. Muchas gracias. ¿Cómo hemos visto los últimos niveles en los que te has jugado algunas manos bastante importantes? Bueno, el último nivel en realidad casi, bueno, la última hora que me han pasado a la mesa casi no he jugado ni una mano. He jugado una, he estado dos vueltas en esa mesa, dos vueltas y media y no he jugado nada. La otra sí, la otra ya tenía la mesa un poco calada y he metido un farolillo que me ha subido a los 2,4 millones. Pero bueno, todavía aprovechándome de la imagen de estar jugando como un granito, como todo el día. Jordi, al final, ¿cuánto pasamos mañana cuando quedarán solo 98 jugadores? Pues pasamos con 2.180.000, que es un poco más de la media. Hemos visto que la media era 2.020.000 puntos. Así que yo creo que perfecto, hemos empezado el día con un millón, hemos doblado. Yo mientras doble cada día ya me doy por contento. ¿Tenemos puestas las miras en lo que tenemos detrás, en la mesa final, o no nos lo planteamos? Sí, yo tengo las miras en mesa final. ¿Por qué no planteárselo? Yo, obviamente, cuando llegas tan lejos, pero me imagino que los 99 que quedamos, o los 98 que quedamos, estamos pensando lo mismo. ¿Veis jugadores de renombre o jugadores que te puedan complicar la vida? Sí, hay muchos jugadores muy duros, jugadores que me dicen que han ganado EPT, jugadores que ya han estado en November 9, como Eric Buchanan, este, que había coincidido con él en la mesa anterior. Veo jugadores con mucho talento y creo que van a dar muchísima guerra. Jordi, la jornada ha sido muy larga. Te agradecemos que nos hayas atendido, como siempre, con muchísima veneridad, pese a que llevamos aquí las horas que sean. Y te deseamos muchísima suerte para mañana, como siempre, estaremos cerca de ti para contárselo a todos. Sí, desde luego, esto es extenuante y se agradecen los ánimos que llegan de España por parte vuestra, gracias a vosotros, que hacéis el seguimiento. Y mañana seguimos, a ver si conseguimos llegar a por el brazalete ese que brilla tanto. Ya lo ha dicho Jordi, mañana estaremos de nuevo a partir de las 12 horas local, 21.00 en España. Deseándole mucha suerte a Alekine y, bueno, pues esperemos que las cosas salgan y que la suerte nos sonría a todos. Gracias por estar ahí un día más y hasta mañana.